Crónica, ¿cómo están? Buenos días, Federico. Buenos días. Mucho cuidado con los smartphones. Ahora se han vuelto el elemento importante para robar claves secretas, para robar toda la información y llevarse nuestro dinero. Aquí, por ejemplo, tenemos los smartphones muy de moda ahora entre los jóvenes y cómo los delincuentes se están llevando la información privilegiada de estos teléfonos. Esta mañana nos acompaña el coronel Oscar González Rabanal, jefe de la División de Alta Tecnología de la Policía, que a propósito están de aniversario el día de hoy. Felicidades. Gracias. Coronel, ¿de qué manera se roban la información utilizando los teléfonos smartphones? Mire, los smartphones son cada vez más parecidos a una computadora y por tanto puede tener las mismas vulnerabilidades si no tenemos el uso adecuado, me refiero a darle la seguridad adecuada. Nosotros recomendamos no prestar su equipo smartphone porque a veces, por ejemplo, una cuenta de correo, la dejamos, dejamos la clave por defecto y la persona al tener su smartphone puede acceder a su correo y obtener la información que usted tiene. En todo caso, este teléfono, si uno tiene estos teléfonos, jamás prestarlo a nadie. Recomendamos no prestarlo. Es más, la máquina que usted tiene a la mano, en un descuido pueden instalarle software espía y van a poder tener información suya. Y se van a robar, obviamente, todas las claves que hay en esto. Así es, así es. Pero no solamente... El smartphone, un BlackBerry, es como una computadora. Al igual como usted baja un programa, en Internet hay infinidad de programas, tanto pagados como gratuitos, que pueden servir para hacer este trabajo de espionaje, o el spyware, que permiten captar información de sus claves. O sea, ellos no tienen que tener el teléfono físicamente hablando, sino simplemente... Para este caso, sí, el teléfono lo tienen que tener físicamente. Ya, pero no entiendo cómo los delincuentes pueden actuar. O sea, en esos smartphones, lo que normalmente tiene uno es el acceso directo a sus cuentas de correo, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros recomendamos que el smartphone sea personal, no lo preste. O sea, usted se convierte en una persona vulnerable cuando lo presta. Usted me puede prestar el smartphone, le digo, préstame un par de minutos, y yo en ese par de minutos le puedo instalar desde Internet un programa espía para después obtener información. Hay programas espías... Pero información que van a obtener los delincuentes de mis correos electrónicos, ¿o qué otra información podría obtener? No, de la cuenta de los correos electrónicos pueden instalar un programa que va a poder transmitir remotamente la información que usted esté digitando en el smartphone hacia un correo determinado. Pero solamente a través de los correos electrónicos, entonces. Así es. O sea, lo que pueden hacer los delincuentes es entrar en nuestros correos. ¿Entrar a sus correos o instalarle programas espías a los teléfonos? De forma remota. Claro, pero eso en el supuesto de que uno use el smartphone para hacer operaciones bancarias, digamos. Podría ser para no solamente operaciones bancarias. Hay programas, repito, en Internet que puede ser gratuito o pagado, que puede ser instalado en el teléfono, pero usted se vuelve vulnerable al momento que usted presta el teléfono o deja descuidado el teléfono. Claro. En efecto, dejamos configurado. De tal manera que usted me presta su teléfono y yo voy a ingresar a su correo sin mayor problema. Claro. Ese es el punto, ¿no? Porque una vez ingresado en el correo, ya ellos pueden entrar desde cualquier computadora a la data, a la información que hay en la computadora, ¿no? Puedo cambiar de clave y hacer muchas cosas más. Pero nosotros recomendamos que cada vez más, si usted va a utilizar un teléfono inteligente, con ese smartphone, no lo preste y no lo descuide. Claro. El cordel, esto es como un cepillo de dientes, personal. No se da a nadie en los teléfonos. Ya, muy bien. Bueno, y hay que tener en cuenta, porque me decía que en las universidades, sobre todo, ¿no? Mire usted, lamentablemente, el avance de la tecnología hace que cada vez sea esto más sofisticado. Los jóvenes son los que manejan mejor el sistema informático. Claro. Y ellos los toman, de repente, como un juego, tanto para este tipo de instrucciones como para el caso de las tarjetas. El avance nunca sabe quién que te roba la información. Te dicen, por ejemplo, en la universidad, te voy a prestarme tu teléfono, una llamadita, y plup, 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 ahí entran con la clave. Pero no solamente esto, sino se está incrementando también, coronel, en las últimas semanas la clonación de tarjetas. ¿De qué manera se están haciendo las clonaciones de tarjetas? Mire, gracias a usted estamos tratando de llegar a la comunidad en general para que se cambie con relación a la cultura de uso de la tarjeta. Lamentablemente, todavía existen personas que son un poco confiadas. Y al momento de pagar un servicio, pagar la cuenta, por ejemplo, en un restaurante, acostumbramos nosotros, nos traen la cuenta y dejamos la tarjeta y se la lleva el trabajador, el mozo. Y no sabemos, pues, que esta persona podría tener un equipo como este, llevarse la tarjeta y un descuido, trasladar, pues, la banda magnética por este equipo y robarle la información. Mire usted, la tarjeta de crédito necesita clave. Basta con la información que se encuentra en la banda magnética para posteriormente trasladarla a tarjetas como esas. Y usted ya tiene...